Este día la niña Jocelyn lleva a Pechuguita donde el médico, porque Pechuguita ha amanecido enfermo, enfermo, con calentura, con vómito, y lo lleva ella donde el doctor, que obviamente el doctor es de gratis. Bueno, entonces ya vienen ellos de donde el médico, no sé qué es lo que le dijo el médico a Jocelyn, porque hoy ella es la encargada de todo, de todo lo de Pechuguita. Quiero ver qué pasó, porque al parecer iba con calentura, con varias cosas, en su cuerpo. Entonces, eso vamos a ver. ¿Qué le dieron? ¿Verdad? Todo esto es porque como, recuérdense que en mi canal hay personas que les gusta también verlos a ellos. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué le dijo el médico? Pues dice que tiene una infección en la garganta y le dejó, le dejó aquí la receta de los medicamentos. Selecov, 200 miligramos. ¿Cuánto miligramos? Astros. ¿Con inyección? Este es un Astrosub. Astrosub e inyecciones, ampollas. Sí. Sí. Ah, y este, este es un tableta. Selecov. Y esta, su, 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 vitacil. Y ese vitacil. Sí. Bueno, esto es para, para, pero solo es infecciones lo que le dio. Solo es infecciones, para que a alguien, que lo que le caen bien aquí a los pechuguitas, porque en mi canal hay muchas personas que a ustedes les caen bien. Entre ellos está don Alejandro. Si ellos quieren, digamos, ponerle la medicina, ¿cuánto, cuánto sale en total por todo? Pues salen casi 20 dólares. Sí. Ahí le hicieron la, la, hicieron la cuenta. Sí, 19. Con uno. Sí. 19 dólares. Casi 20 dólares. El hombre necesita tomar ese medicamento. Ahora, sabemos de que hay personas que no les gusta que uno pida, va, pero si ellos tienen la confianza en mí, de contarme eso, pues, ¿verdad? De que él está enfermo y que necesita medicina. Pues yo, pues, mi deber como youtuber, pues, tomarles el video y luego alguien que los quiera apoyar, que los apoye. ¿Verdad? Yo creo que ustedes estarían bien agradecidos o no? No, sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, estaríamos agradecidos si nos ayudan a comprarle el medicamento o porque le urge para la infección. Sí, va. Y porque yo sé que también, eh, eh, ¿cómo se llama, Jocelyn? El negocio del agua no produce tanto, va. Un poquito. Pero logran comer ustedes con lo del agua. Comer algo. Comer algo. Va. Va, entonces, queridos escritores, ya saben, ya nos comunicaron ellos. Gracias, Jocelyn, gracias. Chuguita, esperemos a ver si hay alguien, va, que quiera apoyaros. Bueno, ya está, ya nos dijeron. Son 19 dólares. Entre ellos está una inyección que, no sé, posiblemente sea también vitamina. No sé, el doctor sabe. Yo no sé de medicamentos, pero, pero, como que obviamente los doctores saben, va. Lo a deber, me imagino que lo a deber visto un poquito débil, pero, o no sé, va. Y les leí yo, los nombres, alguno que sepa de medicina, pues, sabrá de qué, de qué, de qué se trata. Yo no fui. Quien fue, fue Jocelyn. Y una cosa también importante, ahí, en ese lugar, es gratis la consulta. No pagaron, no pagaron. Y fue rápido, en cinco minutos, ya los han atendido, en cinco minutos, y ya les han dado el pronóstico ahí de, de, de todo lo que tienen. Porque, porque, porque sí les voy a decir algo. Ahí me dijo la, la señora esta, ¿verdad? Que por el tiempo, ¿verdad? Que tuvieron que ir ahí, ahí a la, la farmacia donde dan consultas y, y ahí mismo venden los medicamentos. ¿Verdad? Todo el mundo sabe que, que, que en la farmacia San Nicolás las consultas son gratis, ¿va? Eso ya toda la gente lo sabe. Y qué bueno, pues, que tienen ese apoyo para la gente, para la gente que necesita. Qué bueno, va, que esos señores médicos están ahí siempre, siempre ayudándole a la gente. ¿Verdad? Qué bueno. Solo lo que piden ahí es que si uno puede comprar los medicamentos para colaborarles, hacer la consulta y, y comprar los medicamentos. Ellos, eso es lo que le gustaría, va, que lo hiciera, que la gente lo hiciera y, obviamente, por agradecimiento uno, no le cobran la consulta por agradecimiento, hay que comprar ahí los medicamentos. Y, y bueno, y, y dan, dan descuento también, porque a mí me han dado descuento. Uno saca la tarjeta ahí, y le dan a uno un descuento. Por el momento, pues, como, como sabemos, Jocelyn anda con el agua, rebuscándose con el agua, gana unos centavos ahí para comer. Se rebuscan estas gentes. Yo lo he visto como, como están tratando de, de, se están esforzando, tratando de salir adelante con poco, ¿verdad? Con poquito. Yo entiendo, hay personas que me dicen, ya no les ayuden, ya no les ayuden. Ya no les ayuden, dicen algunos. Correcto, pero si a uno le piden, le piden, se le acercan, va, y le piden algo a una entrevista o, o le piden a uno, digamos, que les colabore con algo, pues, hay que hacerlo, o sea, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para, para ayudar en lo que se pueda, en lo que esté a nuestro alcance. El muchacho ahorita va a pasar, quizás este día, no sé, no sé, quizás este día, así, con, con calentura y con, con infección, hasta que aparezca alguien, y le den, una pequeña ayuda. Bueno, sé que, sé que en mi canal hay personas que, que le caen bien a ellos, sé, yo lo sé, y entonces, por ahí estaría, por ahí estaría la, la mano, la mano, la mano ayuda, la mano de ayuda. Sé también de que, a ellos, con lo que ganan en el agua, no les alcanza para comprar esto en el canal. No, para que andamos partiendo el tiempo, pensé, así es la cosa, disculpen aquellos que siempre dicen, solo para pedir, bueno, sinceramente, bueno, pues, yo me pongo a reflexionar también, porque, la verdad, todas las críticas son buenas, pero, pero lo ideal, pues, que, 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 el que quiera colaborar, que, eh, tiene que ser el que puede, el que, el que, el que tiene, digamos, la facilidad de hacerlo. Pero la mayoría, ya sabemos, tiene, o sea, es que tiene también la voluntad de hacerlo, porque, porque no es algo así que, como dicen, he dicho por ahí, dar, pedir es fuerza, dar es voluntad. Bueno, gracias, gracias a todos, queridos escritores, muchas gracias.